Desde su descubrimiento, la ferroelectricidad ha sido uno de los fenómenos más interesantes de la física del estado sólido, consiguiendo esperanzadores resultados de cara a aplicaciones que puedan tener los cristales y cerámicas con esta propiedad. Los materiales ferroeléctricos son un tipo de cristales que tienen momento eléctrico dipolar en ausencia de campo. Estos materiales tienen dos estados de equilibrio a lo largo de un eje preferente, con igual valor de polarización y sentido opuesto. Podemos encontrar una relación no lineal entre el campo externo aplicado y la polarización del material, conocido como ciclo de histéresis. El ciclo de histéresis nos muestra la transición entre dos estados de equilibrio que se dan dentro del material. En la imagen podemos ver dos puntos de importancia, la polarización espontánea, que es la polarización que posee el material sin campo eléctrico externo, y el campo coercitivo, que es el campo mínimo que se necesita para realizar la transición de un estado de equilibrio al otro. Recordando conceptos, un dipolo eléctrico es un sistema de dos cargas de signo opuesto muy cercanas entre sí, de forma que la carga neta se anula. Se define el momento dipolar como el producto de la carga por el vector separación entre las cargas del sentido negativo al positivo. Y la polarización de un material es definida como la densidad volumétrica de dipolos ordenados que se encuentran en un material. En la mayoría de materiales con moléculas polares, las moléculas están desordenadas de forma que la acción conjunta de todos los dipolos es cancelada. Estas moléculas se pueden ordenar si aplicamos un campo eléctrico externo. El hecho de que los materiales ferroeléctricos tengan polarización en la ausencia de campo externo implica que existe un ordenamiento del material para que el promedio de los dipolos no sea cero. Esto se conoce como estructura de dominios. Los dominios son regiones en las que se encuentran ordenados los momentos de forma local. Estos dominios son físicamente posibles debido a que la ordenación por dominios resulta energéticamente favorable. Si aplicamos un campo eléctrico externo, estas regiones crecen a favor del campo, quedando idealmente completamente ordenadas. Digo idealmente porque en la realidad siempre quedan pequeñas semillas de dipolos en sentido contrario, que son los que permiten realizar un volcado en el otro sentido. Para realizar el crecimiento de estas semillas en ambos sentidos y los volcados posteriores se utilizan campos eléctricos en forma de pulso, denominados pulsos de switching. Estos pulsos de switching son campos eléctricos breves que sirven para no interferir demasiado en los procesos internos del cristal. Este pulso lo que genera es una simetría entre los dos estados de equilibrio, haciendo uno más favorable energéticamente que el otro. Entonces la fase ferroeléctrica es una fase en la que los dipolos están fuertemente ordenados. Si aumentamos la temperatura, el desorden de los dipolos crece debido a la agitación térmica, debilitando la polarización y llegando a desaparecer. Esto es lo que se denomina transición ferro-para, en la que un material en fase ferroeléctrica pasa a una fase paraléctrica, que es aquella en la que todos sus dipolos están completamente desordenados. La temperatura a la que esto sucede se llama temperatura de transición o temperatura de curí. A esta temperatura suceden variaciones en las propiedades de los materiales. La más interesante sería la variación de la permitida dieléctrica del medio que cambia varios órdenes de magnitud siguiendo la ley de Curi-Bice. Esta ley solo es aplicable para temperaturas mayores de la temperatura de curí. De esta forma los materiales ferroeléctricos presentan una permitida dieléctrica elevada, alcanzando un máximo en su transición a fase paraléctrica. Los materiales ferroeléctricos tienen además las propiedades de la piezoelectricidad y la piroelectricidad. La piezoelectricidad es la propiedad que tienen algunos cristales de polarizarse en una dirección debido a una tensión mecánica o deformación y viceversa, de conseguir una deformación debido a una diferencia de potencial. La piroelectricidad es la propiedad que tienen algunos materiales de polarizarse debido a la temperatura. Los materiales ferroeléctricos son una clase de materiales piroeléctricos y los materiales piroeléctricos son una clase de piezoeléctricos, lo que explica por qué los ferroeléctricos poseen las tres propiedades mencionadas. La principal aplicación de estos materiales es la creación de condensadores de alta capacidad en la ventana de temperaturas cercana a la temperatura de Curie. De esta forma aprovechamos la transición de fase ferro-para y su alta capacidad dieléctrica. Como ya hemos dicho, los materiales ferroeléctricos también reaccionan a las tensiones mecánicas produciendo un campo eléctrico y los campos eléctricos externos crean tensiones mecánicas. Esto los convierte en excelentes traductores electromecánicos o, en otras palabras, sirven para convertir energía mecánica en corriente y viceversa. Tienen gran importancia en el desarrollo de instrumentos de alta precisión de medida, siendo usados principalmente para realizar movimientos dentro de sistemas experimentales de alto grado de precisión, como pueden ser los microscopios de efecto túnel. Esto se debe a la facilidad que tenemos para crear variaciones de potencial pequeñas que se traducen en deformaciones leves en estos materiales. También podemos encontrar piezoeléctricos en micrófonos, impresoras, guías de corte de alta precisión o interferómetros, entre otros. Las propiedades piroeléctricas de estos materiales son empleadas en la fabricación de detectores de radiación infrarroja. La dependencia de la temperatura que tiene la polarización de estos materiales se puede deducir en un flujo de carga que puede ser amplificada en los detectores. Estos detectores tienen una mayor respuesta que los detectores fotónicos, debido a que responden a la velocidad de cambio de temperatura y no a la temperatura misma. Otras aplicaciones pueden ser espectrómetros láser, detectores de humo, sensores térmicos, dosímetros, sensores atmosféricos, medidores de flujo sanguíneo, por decir algunos. Pero sin duda, donde más esperanzas están puestas es en la creación de memorias ferroeléctricas no volátilas. La idea se basa en utilizar los dos estados de equilibrio que tienen los materiales ferroeléctricos para crear el código binario de las computadoras. La memoria podría polarizarse a través de impulsos eléctricos y la información quedaría guardada debido a que la polarización persiste en ausencia de campo externo. La información podría ser extraída aplicando una diferencia de potencial. Si se encuentra polarizada en la dirección del campo no obtendríamos respuesta, pero si el campo es opuesto veríamos un flujo de cálava que sería medible. Las principales ventajas serían su bajo consumo, la eliminación de los procesos de refresco al persistir la polarización en ausencia de campos y la facilidad de escritura-lectura. En resumen, los materiales ferroeléctricos abren una rama de investigación prometedora dentro de la física de los materiales. Gracias. 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 Gracias.